Lagarde alerta de una economía más débil tras una temporada de turismo de verano fuerte. Está claro que bajan tipos para reanimar el endeudamiento o la capacidad de endeudamiento de los europeos con el objetivo de estimular ese tipo de gasto financiado con crédito. Ese espejismo turístico, pues vamos a ver que estamos más débiles de lo que se anticipaba. Pues la verdad que no sé hasta qué punto eso es aplicable al caso de España porque de momento no parece que los motores se estén frenando, pero sí debería ser un aviso o sí podría sonar más bien como un aviso a navegantes en nuestro caso. Si nos vamos a las declaraciones como más gruesas que ha dicho Cristín Lagarde, dice los últimos datos apuntan a un crecimiento más lento. Las empresas están expandiendo sus inversiones de forma lenta mientras la inversión en vivienda sigue cayendo. Se están poniendo la venda antes de la herida, anticipando una desaceleración económica mayor de la que hemos experimentado y por tanto una moderación de precios mayor de la herida hasta el momento como consecuencia de esa desaceleración. Claro, si nos van bajando los tipos de interés, Juan, y esto progresa en esta dirección, esas remuneraciones van a caer. Como siempre, Juan Ramón Rayo, que es un placer charlar y más en días como hoy. Reunión del Banco Central Europeo, contexto económico. Vamos a ver qué tenemos en Europa con ese anuncio, esa alerta de debilidad por parte de Cristín Lagarde. Bueno, más datos macro que hemos tenido. En España tenemos la famosa huelga o el llamamiento a la huelga del alquiler, que luego comentaremos. Muchos frentes abiertos siempre y el repaso contigo siempre gusta ver tu punto de vista. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar por aquí. Nada, muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación. Como siempre, un placer. Por poner en contexto. Luego lo vamos a ver con alguna noticia que tengo aquí preparada. El Banco Central Europeo sí que podía haber ciertas dudas si bajaba tipos o no, pero parece que el ritmo sigue de bajadas una vez que la inflación, que es el principal indicador o medidor que sigue la principal institución monetaria europea, no es como, digamos, la Reserva Federal, que sí que se centra también en el mercado laboral, el único mandato aquí es en los precios y la inflación, como más o menos le da esa tregua, vuelven a bajar los tipos de interés. ¿Para ti poco esperado este movimiento o hay cierta sorpresa? Luego iremos a las declaraciones de Lagarde también. No, parece que más o menos lo que se estaba descontando, que había ciertas dudas, o bueno, siempre hay ciertas dudas, pues no, no está todo plenamente descontado, pero lo que estaba descontado era que el ritmo de bajada fuera a seguir, no solo porque, como dices, los precios aparentemente están más bajo control, aunque habrá que ver si se confirma esta tendencia en los meses posteriores, sino porque extraoficialmente el Banco Central Europeo, aunque no lo diga, también se preocupa por el nivel de actividad económica. Con el paso del tiempo han terminado construyendo excusas para, manteniéndose dentro de su mandato, preocuparse por cosas que no están en su mandato. Por ejemplo, si la economía entra en recesión, lo que tendremos previsiblemente es deflación. Y como su mandato habla de estabilidad de precios, ni inflación ni deflación, pues entonces una forma de evitar la deflación también es evitar que la economía, que la actividad colapse. Y por eso pueden apelar a su mandato, a la estabilidad de precios, tratando en la práctica de buscar estímulos monetarios bajando los tipos de interés. Y yo creo que ese es un poco el enfoque. No están tanto bajando los tipos de interés porque claramente estemos en territorio ya deflacionista o muy alejado del 2%, dado que en los próximos meses es factible que haya un cierto repunte de la inflación, sino que se están poniendo la venda antes de la herida, anticipando una desaceleración económica mayor de la que hemos experimentado y por tanto una moderación de precios mayor de la vivida hasta el momento como consecuencia de esa desaceleración. Y por tanto eso es una forma de estimular la economía. Pero claro, ¿realmente los problemas principales que sufre la economía europea son problemas debidos a una política monetaria restrictiva? Pues si nos limitamos a bajar tipos de interés para estimular el gasto privado a crédito, mientras el resto de problemas de la economía europea, por ejemplo los que recogía el informe Draghi, siguen en pie, pues sí, podremos estimular un cierto crecimiento basado en deuda, pero desde luego no un incremento sostenido de la productividad que es lo que mejora a largo plazo nuestros estándares de vida. Antes de seguir y con las declaraciones de Lagarde, que has hecho un señalamiento de parte de lo que ha comentado con la venda antes de la herida por la parte de la desaceleración económica y ahora vamos a ir concretamente a lo que dice, pero recordaos a los que veáis esto desde YouTube, que sois la mayoría, no estáis aquí en directo, que ahora mismo estamos aquí en directo, que lo sepáis en nuestra querida plataforma morada, pero para los que estáis desde YouTube, la única manera de apoyar este contenido es que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal y que dejéis vuestro comentario de qué os parece. ¿Cuál es la deriva de la Unión Europea? Comentádmelo por ahí en comentarios, que me gusta saber mucho vuestra opinión. Y ahora vamos a compartir esto que a lo que hacías mención, Juan, para que la audiencia lo pueda leer directamente y compartir sus opiniones con nosotros. Dadme un momentito. Claro, y mira el titular este que sacaba, la información.com, que precisamente además es un medio en el que colabora habitualmente, que dice, Lagarde alerta de una economía más débil tras una temporada de turismo de verano fuerte. Y concretamente, si nos vamos a las declaraciones como más gruesas, que ha dicho Cristín Lagarde, dice, los últimos datos apuntan a un crecimiento más lento. Las empresas están expandiendo sus inversiones de forma lenta, mientras la inversión en vivienda sigue cayendo. Las exportaciones se han debilitado, sobre todo en bienes de consumo. Esto es lo que decías de ponerse la venda antes, ¿no? De ver la herida. Sí, y yo creo que aquí dejan claro que están mirando, ya no de refilón, sino directamente al problema de crecimiento económico. Porque si te fijas, los sectores que están apuntando que sufren más son los sectores generalmente más dependientes del crédito, ¿no? Por ejemplo, el sector de la construcción o la exportación de bienes de consumo. Estamos hablando de exportación de manufacturas, que también tienen un componente cíclico o crediticio relevante. Entonces, está claro que bajan tipos para reanimar el endeudamiento o la capacidad de endeudamiento de los europeos con el objetivo de estimular ese tipo de gasto financiado con crédito. Pero claro, aquí también hay que, de alguna manera, pues plantearse en qué situación va a quedar la economía española, ¿no? Porque aparentemente los datos de crecimiento de España son bastante sólidos, han sido bastante buenos en términos de PIB, no de PIB per cápita, no de renta per cápita, pero sí de PIB, ¿no? Sobre todo comparado con Francia o Alemania es muy obvio. Pero, ¿esto a qué se debe? Pues, sobre todo comparado con Alemania, se debe a que tenemos una menor base industrial y, por tanto, a que nuestro sector o nuestra parte de la economía, que no está enfocada a la industria, es menos sensible a las subidas de los tipos de interés y a que tenemos un peso turístico mayor. Gasto en turismo es un tipo de gasto que no depende, al menos directamente, de cómo fluctúen los tipos de interés. Pero, claro, si lo que está diciendo Lagart es que el turismo ha sido un espejismo para las economías que dependen de ese turismo y que una vez se despeje ese espejismo turístico, pues vamos a ver que estamos más débiles de lo que se anticipaba, pues la verdad que no sé hasta qué punto eso es aplicable al caso de España, porque, de momento, no parece que los motores se estén frenando, pero sí debería ser un aviso, o sí podría sonar, más bien, como un aviso a navegantes en nuestro caso, porque en nuestro caso, ya digo, es el típico de una economía que los tipos de interés no la han dañado, aparentemente porque el turismo ha actuado como compensador. Pero, claro, si Lagart ya dice que el turismo no va a servir para compensar, pues habrá que estar a la expectativa, claro. Luego esta parte de la inflación que comentabas al principio, que dice que es posible que aumente durante los próximos meses, que no se ha eliminado el cuello de inflación y que la inflación interna sigue siendo alta, ya que los salarios aún están subiendo a un ritmo elevado. Al mismo tiempo, se prevé que las presiones de los costes laborales continúen reduciéndose de forma gradual. Es decir, que cree que los salarios van a ir moderando a la baja, ¿no?, próximamente, y que sí que, bueno, que la inflación puede haber tocado cierto suelo y empezar a subir, pero que por la parte de los salarios, que quizás sería la parte más preocupante para el comité del Banco Central Europeo, eso piensan que sí que puede seguir reduciéndose de forma gradual. Si no, no tendría sentido una bajada de tipos de interés tampoco, ¿no?, si pensasen que la inflación salarial iba a presionar, ¿no? A ver, el tema es que realmente los costes, ya sean los salarios u otros costes, no son en última instancia los causantes de la inflación. Pueden ser los mediadores de la inflación, pero no son los causantes últimos. Que haya inflación salarial es preocupante, no tanto porque vaya a enquistar un alza continuada de los precios, que si hay, o sea, si las causas profundas que generan la inflación han desaparecido, los salarios no te van a dar un impulso inflacionista per se. El problema de la inflación salarial o de las subidas salariales es que pueden dificultar que el Banco Central Europeo, o el Banco Central que sea, adopte medidas de política monetaria contractiva para frenar la inflación. Pues claro, si los salarios van subiendo y tú adoptas medidas contractivas de demanda, eso va a impactar de manera especialmente negativa sobre los trabajadores. Que en lugar de combinar la contención salarial con las medidas contractivas de demanda, vas a combinar salarios crecientes con medidas contractivas de demanda. Y eso se traduce normalmente en desempleo. Entonces aquí el punto es que, claro, si ellos anticipan que las causas profundas de la inflación se han solventado, y en Europa yo creo que no es inverosímil que sea así, más que nada porque la causa profunda de la inflación eran los déficits públicos, y el déficit público en Europa se ha ido reduciendo sustancialmente a lo largo de los últimos años y ya estamos en cifras bastante más manejables, si la causa última de la inflación se ha solucionado, los salarios van a dejar de aumentar, como anticipa el Banco Central Europeo, porque ya no van a tener ningún motor inflacionista que los alimente. Hasta cierto punto ahora estamos con una corrección de salarios reales, los salarios al principio van más atrasados que los precios, con lo cual se produce una bajada a corto plazo de los salarios reales, pero luego el salario real depende de la productividad, y si la productividad no ha caído, pues si ha bajado el salario real, tendrá con el paso del tiempo a volver a subir hasta el nivel previo, pero no va a seguir subiendo a partir de ahí, porque si no sube la productividad, no tiene sentido que el salario nominal siga aumentando por encima de la inflación. Otro punto interesante en el día de hoy viene desde el lado del ahorrador, se bajan los tipos de interés, pero también se baja la remuneración, pues de las cuentas remuneradas, de los depósitos, de todo lo que va vinculado a la tasa de depósito del Banco Central Europeo, y a los tipos de interés de referencia dentro de este tipo de productos que les puede afectar. Uno de ellos, en los que creo que estamos en un punto de que hay que tomar decisiones ya, porque teniendo en cuenta las expectativas de inflación y pensando en el año que viene, pues son esas cuentas remuneradas o esos planes de ahorro a largo plazo como los que hemos comentado tantas veces de Freedom24, que a día de hoy, aún a 12 meses, nos están dando un 5,10%, a 12 meses. Claro, si nos van bajando los tipos de interés, Juan, y esto progresa en esta dirección, esas remuneraciones van a caer. Entonces, fijarnos a 12 meses, al 5,10%, pues parece algo interesante en ese contexto actual, ¿no? Sí, a ver, la senda parece que se orienta a que los bancos centrales reduzcan los tipos de interés, no solo porque así lo han manifestado que van a seguir bajando tipos, sino porque además, desde hace ya bastantes meses, cuando se produce el cambio, el giro en la política monetaria, recordemos cuál es o en qué consiste ese giro. Durante la época de restricción inflacionista, los bancos, o sea, de restricción de la inflación, los bancos centrales buscaban deliberadamente tipos de interés reales positivos, tipos nominales que estuviesen por encima de la inflación esperada, para así restringir, limitar el crédito y con ello controlar la inflación. Ahora que ya no estamos en esa fase de búsqueda de restricción de la inflación, porque supuestamente, más o menos, la inflación ya está controlada, creo que hay todavía, sobre todo en Estados Unidos, riesgos a considerar, pero ahora que los bancos centrales consideran que esa etapa ya la han superado, estamos en una etapa de tipos de interés reales no restrictivos, es decir, que los tipos de interés reales positivos van a ir desapareciendo o al menos van a ir reduciéndose. El tipo de interés nominal no va a estar apreciablemente por encima de la inflación esperada, porque lo que se busca es, ya digo, que el tipo de interés real baje. Y en ese sentido, pues claro, encontrar rentabilidades más o menos de bajo riesgo para el ahorrador conservador, para el ahorrador que busque una remuneración a su liquidez, que proporcionen tipos de interés reales positivos, tipos nominales, claramente por encima de la inflación esperada, que, bueno, los productos que has mencionado está claro que es así, ¿no? Un 5% a un año supera ampliamente la inflación ahora mismo esperada a un año, pues esto va a ser cada vez más difícil. Yo creo que aún así puede haber alternativas competitivas en el sector financiero donde aparezcan este tipo de opciones de inversión, pero sobre todo en el sector bancario tradicional oligopolizado por unos pocos jugadores, que es quizá la referencia de ahorro conservador que mucha gente tiende a mirar, ahí yo creo que no vamos a encontrar mucho, porque la remuneración que obtienen los bancos la marca del Banco Central Europeo y eso va a ir bajando y a su vez el oligopolio bancario exprime su poder de mercado para remunerar incluso a sus clientes, a los ahorradores por debajo del tipo que les abona a ellos por sus reservas el Banco Central Europeo. Combinando esos dos factores yo creo que vamos a rentabilidades proporcionadas por el banco sobre depósitos o sobre la licidez más en general que van a ser decrecientes y que van a estar más o menos en línea con la inflación es decir, tipos de interés reales prácticamente cero y en ese sentido el ahorrador conservador que busque algo más tendrá que mirar más allá de los productos bancarios tradicionales. Completamente y como estoy de acuerdo en que esto va a desaparecer en breve y que cuanto antes fijemos nuestra rentabilidad mejor pues yo voy a hacer una aportación en directo con todos vosotros y para que lo veáis también desde los que estáis en YouTube de un año lo voy a fijar a un año al 5,10% en euros también podéis invertir en dólares de acuerdo al 7,21% pero ahí ya cada uno asume el riesgo divisa y todo lo que estoy haciendo yo es mi estrategia propia es decir que no es ninguna recomendación sino que comparto mi estrategia propia y como estamos hablando de que esto es interesante vamos a meter aquí a fijar otros 1.100 euros ya tenemos casi 10.000 euros metidos en esta cuenta desde que comencé a hacer aportaciones le dais a enviar pedidos muy fácil y ya veis que ahí está ejecutada la compra ya veis todas las compras que he ido ejecutando aquí a través de la plataforma tenéis el enlace en la descripción del vídeo de YouTube en el comentario fijado para que os descarguéis ahí abajo la plataforma también en el QR de ahí abajo que lo tenéis ahí abajo el QR y también Juan Ramón Rayo que subirá este vídeo lo tendrá el enlace a la plataforma en su comentario fijado y en la descripción de su vídeo para que os podáis descargar la plataforma de Friom24 le echéis un ojo y que sepáis que además si os abréis cuenta ahora y hacéis aportaciones a este tipo de planes en función de la aportación que realicéis todavía estáis con la welcome promo os veis veis todas las características de la welcome promo también os lo pasa Chris por el chat y en YouTube también en la descripción del vídeo lo vais a ver todo lo que conlleva la welcome promo y las acciones de regalo que os van a dar en función de la aportación que hagáis y los códigos promocionales que pongáis así que echadle un ojo que teniendo en cuenta el contexto de bajada de tipos de interés parece que es bastante interesante pues este tipo de productos en mi humilde opinión ya os lo digo ya os lo digo como lo comentaba antes en fin cambiando a otro tema porque otro de los asuntos que es de actualidad sigue estando en Estados Unidos la situación macro pero la situación macro ligada al proceso electoral ¿no? y a Donald Trump y Kamala Harris parece que el mercado ya ha elegido un camino claro a día de hoy y las casas de apuestas están dando Polymarket un 62% de posibilidades de victoria a Donald Trump sobre Kamala Harris y de hecho el SP500 creo que va cocinando esta posibilidad a día de hoy ¿qué te parece esta situación? porque lo de las casas de apuestas también hay que cogerlo un poco con pinzas en determinados puntos en 2016 por ejemplo a Donald Trump le daban un 20% de posibilidades creo que estamos en otro contexto francamente pero fue luego una sorpresa ¿hay riesgo aquí de volatilidad también teniendo en cuenta que todavía queda tiempo ¿no? y pueden pasar muchas cosas a ver con las probabilidades también hay que hay que o sea la probabilidad es una medición de nuestra ignorancia relativa sobre el futuro ¿no? otorgamos probabilidad a lo que creemos que puede pasar y el porcentaje pues de alguna manera nos indica cuánto confiamos en que pase un escenario u otro o cuánto estimamos que pase un escenario u otro siendo conscientes de que no sabemos qué va a pasar ¿no? entonces el hecho de que en 2016 se le otorgara a Donald Trump un 20% de probabilidades de ganar no significa que por el hecho de que ganara esas probabilidades fueran erróneas es decir había una probabilidad de 5 de que ganara bueno pues tocó la 1 de 5 ¿no? entonces que hubiese más probabilidades de que ganara Hillary no significa que esas probabilidades no fueran una buena medición las de Trump y las de Hillary de lo que realmente pensábamos con la información disponible que podía suceder ¿no? o dicho de otra manera el hecho de que ganara Donald Trump no debería llevarnos a revisar la estimación de probabilidades como que el 100% de probabilidades las tenía Donald Trump ¿no? eso no no tendría sentido pues ahora lo mismo la lectura que están haciendo los inversores y los que intentan anticipar jugándose el dinero ¿cuál puede ser el resultado futuro? es que durante los últimos días Kamala Harris se ha desinflado y eso también parece ir en línea con ciertos bandazos de su campaña electoral donde parece que se vive una cierta desesperación constatando que efectivamente está cayendo en las encuestas y una subida fuerte por tanto de Donald Trump a ver todavía queda tiempo hace algunas semanas el escenario parecía que era el inverso que Kamala Harris se consolidaba y que Donald Trump se iba desinflando y ahora estamos en la tendencia opuesta por tanto como se suele decir o como solemos decir la política es un juego reactivo o dialéctico si lo queremos no se queda la gente quieta sino que o de hecho cuando te quedas quieto es cuando el otro te puede devorar entonces ahora que Kamala se está desinflando obviamente ellos van a reaccionar ellos no se van a quedar de brazos cruzados viendo como van cayendo van cayendo van cayendo la estrategia de Kamala a partir de hoy hasta las elecciones va a cambiar y ese cambio puede ser un cambio efectivo que le lleve a recuperar terreno o incluso a volver a superar a Trump o a lo mejor la sigue hundiendo pero que creo que la foto que se hace hoy no tiene por qué ser representativa de lo que vaya a ser el 5 de noviembre porque de aquí al 5 de noviembre cada uno de los actores va a seguir compitiendo con el otro y va a modificar su estrategia en función de estos datos que son públicos y visibles para todos a mí lo que me parece curioso y me gustaría saber tu opinión es que generalmente cuando ha habido un año en el que no se ha producido recesión económica y el empleo es cierto que se ha deteriorado pero más o menos está en niveles de pleno empleo para lo que es Estados Unidos un 4,2% en el último dato es cierto que el pico del ciclo estuvo en el perdón 4,1% y el pico del ciclo estuvo en el 4,3% también es cierto que con empleo de peor calidad pero esto también ha pasado en otras ocasiones cuando se va alargando el ciclo económico y en esas ocasiones el partido en el poder ha repetido mandato y sobre todo cuando hemos tenido cifras gruesas de PIB real y nominal de crecimiento ahora parece que estamos en un contexto en el que el PIB nominal está en crecimiento el empleo más o menos va aguantando pese a que se va enfriando pero el contexto es que el partido en el poder puede perderlo quizás sea por lo que hemos hablado muchas veces de que la clase baja tiene la percepción o las clases medias medias bajas tienen la percepción de que han perdido han erosionado su poder de compra su capacidad y ven como que están en recesión ellos pero el contexto general no lo indica pese a que ellos sí que perciben que están en una situación crítica bueno en 2016 tampoco teníamos recesión y ganó Trump es verdad que ahora la economía lo está haciendo excepcionalmente bien y si vamos a factores estrictamente materiales pues parecería que no tiene tanto sentido que gane Trump salvo que como dices haya una especie de ruptura de los beneficiarios del crecimiento y que ese crecimiento no esté afluyendo a amplios sectores de la sociedad que pues estén sintiendo como su poder adquisitivo se reduce de manera muy significativa como se empobrecen mientras otros a lo mejor se están enriqueciendo también hay otra posibilidad y es que la gente esté empezando a darle importancia a valores postmateriales es decir que no sólo mire su situación económica sino que vote en función de otras consideraciones ideológicas que no tienen por qué tener una base material por ejemplo como el rechazo al guoquismo o incluso el rechazo a la política militarista de Biden que claramente lo ha sido ha tenido una agenda más militarista de la que tuvo Trump de todas formas todo esto habrá que esperar de nuevo a las elecciones que tenga más probabilidades de ganar Trump no significa que vaya a ganar Trump simplemente que estimamos que hoy hay más opciones de que gane Trump de que gane Kamala pero Kamala Harris la sigue teniendo y recordemos que también este debate al menos yo lo tuve o vamos entré a reflexionar sobre ello en el caso de las elecciones españolas del 23 de julio en el caso de las elecciones españolas se daba una circunstancia extraña todas las encuestas daban abrumadora mayoría al bloque de la derecha pero tradicionalmente en España el bloque de la derecha no ha ganado salvo en contexto de crisis económica y aquí también había interpretaciones de bueno pues a lo mejor es que estamos dándole más importancia a valores postmateriales la economía ya no cuenta tanto la economía española está creciendo se está creando empleo no estamos en un punto desastroso en una calamidad y parece que va a ganar la derecha bueno al final no ganó o ganó pero no tuvo capacidad de gobernar por lo tanto bueno las lecturas habrá que hacerlas a posteriori viendo el margen la holgura con la que gana Trump o con la que gana Harris y a partir de ahí pues interpretar si eso es porque hay un sector desafecto de la población o porque se han dado otras circunstancias también en 2016 por ejemplo esta lectura se quiso hacer mucho que hubo una especie de rebelión de los votantes republicanos contra la globalización y de los estados más perjudicados por la globalización la pauperización de las clases medias dando su apoyo a Trump pero en realidad también históricamente un presidente demócrata no ganaba las elecciones desde Roosevelt después de haber gobernado dos mandatos seguidos es decir no ha habido un mandato de tres presidentes o tres mandatos demócratas seguidos asimismo en 2016 ¿no? el mayor predictor de que una persona votara a Donald Trump en 2016 era que hubiese votado a Romney en 2012 la lealtad de voto y la continuidad del voto republicano ¿no? entonces a veces se hacen interpretaciones como tratando de buscar causas económicas profundas al sentido del voto y puede que las haya de hecho en España como decía la economía parece que ha tenido históricamente un peso muy relevante en que gobiernen o gobiernen la derecha pero a lo mejor en otros casos no tiene por qué tenerlo sí yo también en lo de 2016 que es cierto la lectura que haces y lo que comentaba de que generalmente cuando hay alguien en el poder que no aumenta tanto el desempleo es como la generalidad ¿no? la estadística está a favor de todo esto y la estadística sí que estaba súper a favor había un estudio que había hecho BNP Parivá que lo leí de cara a sus clientes institucionales que decían que cuando se tenía que repetir mandato de un partido es decir el demócrata ahora que tiene que repetir mandato aunque con otro candidato creo que en el 90 y pico por ciento de las ocasiones cuando el misery index era positivo para este partido en el poder se solía repetir mandato y que ahora pues no estamos apuntando en esta dirección lo que pasa es que las estadísticas es como tú dices son caprichosas y siempre se cambian por diferentes casuísticas no solo por rechazo a la parte de la economía que entiendo que el misery index que mide todo esto el bienestar económico es algo una parte muy importante pero que luego está la otra parte social el rechazo a otro tipo a otro tipo de políticas incluso de su propio electorado hay gente del electorado demócrata que le gustaría dar pasos más allá con gaza etcétera y creo que tiene que ser una lectura mucho más amplia como bien dices pero bueno que ya veremos que termina pasando claro es que de nuevo estamos hablando de porcentajes claro decir que Kamala Harris tiene un 45% de probabilidades de victoria puede parecer que claramente va a perder pero al final estamos diciendo que casi tiene que si tiras una moneda al aire casi casi te puede salir una cosa o la otra bueno ya veremos efectivamente si si ya que has hablado antes de España hay un tema que es muy importante últimamente y que aquí en este canal lo hemos abordado siempre siempre dedicamos a hablar de vivienda en una parte porque preocupa a mucha gente y de los que estéis aquí también y ha sido muy muy llamativo esta semana la famosa revolución de las llaves ¿no? y que está llamando a la huelga de los alquileres quería preguntarte que te parece todo esto porque es cierto que hay un rechazo social a lo que está pasando con los precios de la vivienda y yo aquí sí que doy mi opinión creo que desde mi punto es entendible ese rechazo que lo hemos hablado aquí muchas veces y que es preocupante el tema es las recetas utilizadas ¿no? no sé que te parece el conjunto que estamos viendo ahora socialmente claro que hay una crisis social con la vivienda en un sector de la población yo creo que es muy obvio es decir la vivienda ya sea alquilada o comprada es casi la primera necesidad que tiene un hogar como hogar de hecho si no tienes tu propio centro de residencia no calificas como hogar independiente para ser un hogar necesitas un sitio en el que residir y que el precio tanto del alquiler como de la compraventa esté en continuo incremento mientras los salarios reales están fundamentalmente estancados pues eso te provoca un problema de creciente inaccesibilidad a la vivienda si los salarios reales subieran el precio de la vivienda también subiría porque al final la capacidad de compra o de pago por la vivienda aumentaría y tendría a reflejarse en el precio y podría haber problemas digamos de desigualdad ¿no? suben en media pero hay grupos a los que no les suben y en cambio la vivienda si se encarece porque en general los salarios reales están subiendo pues habría segmentos de la población a los que cada vez les costaría más acceder a una vivienda porque aunque se comprara más en general en la sociedad ellos no lo harían y la vivienda sería más cara pero aquí no estamos hablando ni siquiera de eso estamos hablando de que la vivienda se está encareciendo en términos promedio para el conjunto de la población que no tiene una vivienda que no deja de ser una minoría estamos hablando del 25-30% de la población pero que es una minoría muy cuantiosa no es el 5 o el 6 estamos entre un cuarto y un tercio de la población y especialmente entre los jóvenes estaremos hablando del 70-80% de la población joven que no tiene vivienda en propiedad y por tanto que si está expuesta a esa subida del precio de la vivienda y de los alquileres por encima de sus salarios de los que se están revalorizando sus salarios entonces que existe una problemática con la vivienda sobre todo para una parte de la población es muy obvio la cuestión es cuál es la causa de esa problemática y qué medidas podemos tomar para solventarla la causa de esa problemática es el aumento de la demanda por encima de la oferta de vivienda especialmente en ciertas partes del país que pueden ser las grandes ciudades no solo en las grandes ciudades pero sobre todo en las grandes ciudades ¿por qué se produce ese crecimiento de la demanda por encima de la oferta? pues tanto por razones de demanda como de oferta la oferta está totalmente paralizada si uno mira la evolución de las viviendas terminadas o de los visados de obra nueva vemos que es un sector terminal en términos de construcción de nueva vivienda y aquí las razones son variadas una razón es la restricción del suelo edificable si no hay suelo edificable pues no se va a poder construir pero otra también otras también tienen que ver con pues el encarecimiento de los materiales de construcción la escasez de mano de obra cualificada entre comillas para este sector o adaptada a este sector o que quiera trabajar en este sector también el progresivo desmantelamiento del sector empresarial constructor a raíz de la burbuja inmobiliaria o del pinchazo de la burbuja que no se ha repuesto no se ha no ha vuelto a coger músculo como que ha habido una huida de la inversión de ahí entonces hay razones por el lado de la oferta que bueno y por supuesto la falta de construcción de vivienda pública pero que si tuviésemos un sector constructor potente supliría la falta de construcción de vivienda pública con construcción privada entonces la oferta se ha congelado a efectos prácticos está congelada y en cambio la demanda ha seguido en aumento ha seguido en aumento por lo que decía por la concentración de la población en grandes ciudades por la reducción del tamaño medio del hogar más personas que viven solas o bueno sí fraccionamiento sobre todo por personas que viven solas en hogares unipersonales también cae aunque es el menos relevante efectos de vivienda pues porque se tienen menos hijos pero en cualquier caso a la hora de demandar unidades de vivienda el problema es que si quiero vivir en un piso solo pues y antes vivía con pareja pues donde antes necesitaba una casa para dos ahora necesito dos casas para dos ¿no? y luego sobre todo la inmigración la entrada de nuevos trabajadores a España que se considera que es necesario para sostener el sistema público de pensiones si se busca solucionar el problema de las pensiones atrayendo nuevos trabajadores esos nuevos trabajadores extranjeros tienen que residir en alguna parte y si están entrando 250.000 300.000 personas nuevas cada año es verdad que también fallecen españoles y hay un reemplazo poblacional ahí y por tanto también sobre la demanda de vivienda pero en términos netos la población en España sigue creciendo y eso significa que la presión de la demanda sobre la vivienda disponible también va en aumento entonces si tienes un cuello de botella de oferta en relación con la demanda eso sube los precios y ahí claro la cuestión es cómo pretende solventar esto lo de la huelga de alquileres o la huelga de inquilinos es un disparate es un disparate porque no soluciona ni el problema de la demanda ni el problema de la oferta tú podrías o reprimir la demanda de tal manera que la gente se quiera emancipar menos o se quiera emancipar a otras zonas del país y por tanto que se alivie la presión sobre las unidades de vivienda disponibles en las grandes ciudades o puedes fomentar la oferta que se construya más o incluso desde un punto de vista más intervencionista que pues unidades de inmuebles que se están destinando a otros usos como los famosos apartamentos turísticos etcétera pues que no se puedan destinar a apartamentos turísticos y se destinen a vivienda bueno eso sería un aumento de la oferta o las viviendas vacías que haya pues que se rehabiliten y que salgan al mercado vale o una cosa o la otra fomentar la oferta o reprimir la demanda pero claro la huelga de inquilinos ¿en qué reprime la demanda? como mucho en que el que haga huelga de inquilinos no vuelve a alquilar un inmueble y por tanto deja de ser demandante pero no creo que eso le ayude especialmente a la persona que está haciendo la huelga para tener acceso a una vivienda ¿y en qué fomenta la oferta? en nada al contrario como los arrendadores perciban que el riesgo de alquilar una vivienda como alquiler residencial va en aumento porque te puedes encontrar un inquilino que unilateralmente deja de pagar porque considera que el precio que ha acordado contigo del alquiler cuando habéis firmado el contrato te ha dicho que sí y luego te dice que no le da la gana porque es demasiado alto y es injusto claro si se enfrenta a un riesgo creciente de impago pues una de dos o deja de alquilar el inmueble o te pide más avales más garantías en términos generales de capacidad de pago o te sube el precio del alquiler para compensar la mayor prima de riesgo en cualquiera de esas tres vías no hay más oferta efectiva de inmuebles por tanto no mejora la accesibilidad de los inmuebles yo creo que la huelga de inquilinos que lo plantea el sindicato de inquilinas es un problema de miopía sobre cuáles son los efectos de determinadas intervenciones estatales o en este caso sindicales sobre el mercado de la vivienda como lo que reclaman es yo ya tengo una vivienda en alquiler y quiero pagar menos pues vamos a hacer presión ya sea política o social para que el alquiler de la vivienda que yo ya tengo arrendada baje pero eso repito es miopía porque en cuanto tú salgas del mercado o sea dejes de tener esa vivienda alquilada o directamente te echen si dejas de pagar pues te desahucian cuando tú quieras volver a alquilar una vivienda te será muchísimo más complicado hacerlo porque la oferta se habrá encorsetado entonces es como no me importa cuáles sean las consecuencias a largo plazo y sobre otras personas de lo que yo estoy proponiendo lo que quiero es yo a corto plazo pagar menos del alquiler que es un objetivo noble pagar menos del alquiler sobre todo tal como se han ido poniendo es un objetivo que entiendo que mucha gente desee pero las medidas que se están planteando para lograr ese objetivo son contraproducentes para otros que quieren alquilar y para ti mismo cuando vayas a querer volver a alquilar en el futuro fíjate que además es un argumento demasiado populista en el sentido de que dicen vamos contra los especuladores y los fondos buitre y bueno en fondo buitre meten a cualquier cosa también te digo pero dicen vamos a poner los especuladores cuando los especuladores teóricamente si haces una disección de los inmuebles que poseen en la actualidad creo que no llega al 7% me parece que está entre un 5 y un 10 me parece que es más cercano al 5 que al 10% y son 110.000 inmuebles claro si tú al Blackstone de turno le quieres presionar impagando en general a quien vas a perjudicar es al propietario medio al que tiene una segunda vivienda como es mi caso por ejemplo y tengo una inquilina que oye que es muy contenta y pagando religiosamente y pues como ese tipo de inquilinos que digan algunos oye impago y a quien vas a perjudicar es a las clases medias directamente ya pero es que incluso el tema del discurso contra los especuladores y contra los fondos yo creo que es un discurso que no que no está bien construido vamos a ver la idea de que si un ente por ejemplo un fondo es propietario de muchas viviendas puede ejercer poder de mercado para subir el precio de los alquileres subirlo si lo queremos artificialmente puede tener sentido es decir si yo controlo muchas viviendas me puede interesar subir mucho el precio del alquiler aun cuando deje de alquilar algunas de esas viviendas que las mantendré vacías porque lo que gano de más alquilando el resto a ese precio mayor lo compensó me compensa lo que dejo de ingresar por no alquilar esas viviendas que dejo vacías pero si eso fuera así si esa estrategia fuera la que están desarrollando los fondos lo que tendríamos que ver es que dejan vacía una parte de su stock de inmuebles ahora bien si un fondo lo que hace es comprar inmuebles y sacarlos todos ellos al alquiler salvo los que esté reformando etcétera sacarlos todos ellos al alquiler y se alquilan entonces ese fondo no está ejerciendo poder de mercado ese fondo está reflejando en los precios del alquiler el precio de mercado que es que hay mucha gente que quiere pocos inmuebles disponibles para alquilar y los pocos inmuebles disponibles para alquilar no son pocos porque tú estés restringiendo la oferta porque los estés dejando vacíos sino porque no hay más y si mucha gente quiere alquilar pocos inmuebles y mucha gente quiere pagar más inmuebles seas tu fondo o seas particular el precio de mercado del alquiler va a subir por tanto si alguien quiere argumentar contra el alquiler profesionalizado de los fondos que se dedican a esta compra para alquilar lo que debería mostrar es que los fondos están teniendo un comportamiento oligopolístico es decir que están dejando viviendas que compran deliberadamente vacías para restringir artificialmente la oferta de vivienda en alquiler con el objetivo de que claro si tú restringes la oferta subes el precio pero de qué manera vas a subir el precio si no restringes la oferta ahí tú no tienes ninguna influencia la influencia es la oferta que hay que tú no la has manipulado artificialmente y la demanda de mercado y si la demanda supera mucho la oferta pues subirá el precio tengas un solo propietario que saca todas las viviendas al alquiler o tengas miles o decenas de miles de propietarios que las sacan todas porque ahí sin limitar artificialmente la oferta sin dejar vivienda vacía no influye sobre el precio del alquiler al contrario el hecho de que los fondos si ya digo si sacan todas sus viviendas que compran al alquiler el hecho de que los fondos puedan tener costes de gestión del alquiler más bajos que los propietarios no profesionalizados puede contribuir a que baje el alquiler ¿por qué? porque un propietario particular si tiene costes de gestión por falta de economías de escala o por falta de experiencia y de infraestructura si tiene costes de gestión altos puede preferir ahí sí dejar el inmueble vacío antes que alquilarlo a un determinado precio que no le cubra pues la pérdida de disponibilidad del inmueble los costes de gestión etcétera y claro si el propietario lo deja vacío porque no le compensa eso sí es una reducción de la oferta y una subida del precio con respecto al escenario en el que no quedará ese piso vacío si el fondo es capaz de rentabilizar la puesta en alquiler de los inmuebles a menores costes eso contribuye a bajar los precios entonces toda esta retórica de no es que los grandes fondos nos están explotando todo eso salvo que se demuestre que los fondos deliberadamente están dejando inmuebles vacíos para restringir artificialmente la oferta es un discurso falaz tramposo y contraproducente para facilitar la accesibilidad de la vivienda en España y además que no se ha demostrado es lo que estás diciendo de momento bueno yo no conozco a nadie que lo haya demostrado claro no se ha demostrado a día de hoy primero que el mercado de la vivienda sigue estando suficientemente fraccionado y fragmentado para que un fondo en realidad como mucho podría tenerlo en alguna zona concreta de alguna ciudad pero para que un fondo mueva limitando él mismo su propia oferta de inmuebles en alquiler mueva el precio de mercado del alquiler no hay ningún fondo que tenga esa capacidad pero bueno si alguien dijera oye mira que es que Blackstone compra inmuebles y deja el 30% sin alquilar pues dirías oye aquí hay una cosa rara ¿no? para que los compra para dejarlos en barbecho pues para que suba el precio pues que no pasa eso todos los que compran los quieren sacar en alquiler para obtener renta porque son conscientes de que no pueden mover el precio de mercado entonces el que dejas de alquilar es un ingreso que dejas de obtener no es que te suba lo que ingresas por los por los otros que si alquilas es una búsqueda de una teoría conspirativa de que hay una mano negra detrás manipulando el mercado para que suba el precio del alquiler cuando la razón ya la hemos dicho es muy sencilla es que la demanda cada año de nueva vivienda crece más que la oferta de nueva vivienda y eso en cualquier mercado sube el precio y luego por cerrar esto porque por el chat aquí nos ha dicho Jocama dice esto se soluciona con prohibiendo el alquiler turístico que es bueno otra de los argumentos que se utiliza habitualmente y también la medida del gobierno que ha dicho para dar respuesta a esto porque parte del electorado que se ha manifestado son votantes de la digamos de algunos socios de gobierno del partido socialista incluso miembros del partido socialista y es bueno es un dato curioso pero la medida o la respuesta ha sido vamos a ayudar con un bono al alquiler que eso puede a ver si lo puedes explicar que puede agravar el problema incluso porque al final más renta disponible y bueno no creo que sea la solución desde luego claro a ver si hemos dicho que los alquileres suben porque la demanda supera la oferta la demanda no hay que entenderla o no solo como número de personas o de hogares que quieren una vivienda para vivir ya sea compraventa o alquiler sino como capacidad adquisitiva que tienen esas personas es decir predisposición al pago aunque haya para entendernos aunque el número de personas que buscan una vivienda en alquiler no aumente si la capacidad adquisitiva y la predisposición al pago de esas personas si lo hace el precio subirá igualmente aunque no haya más personas porque cada una de ellas estará dispuesta a pagar más entonces si tú les das más dinero a los inquilinos para que alquilen y no hay más oferta de vivienda en alquiler oferta inelástica con aumento de la demanda subida de precio de toda la vida en cuanto a a la prohibición del alquiler turístico bueno la prohibición del alquiler turístico probablemente sí tendría algún efecto a la hora de de bajar el precio de los alquileres también depende de zonas habría zonas donde no serviría de nada habría otras donde sí tendría un efecto más significativo pero probablemente estemos hablando de una reducción del 3 o del 4% del alquiler promedio es decir que nadie piense que el alquiler va a caer a la mitad si se prohíben los alquileres turísticos pero además muchas veces cuando se habla de prohibir el alquiler turístico solo se está pensando en términos de equilibrio parcial nos fijamos en el mercado de la vivienda y cómo solucionamos el problema de la vivienda pues prohibiendo el alquiler turístico no lo solucionas pero bueno a lo mejor lo aliviarías en el margen pero hay que tener en cuenta que el problema de la vivienda es un problema dentro de un sistema económico más amplio entonces si tú a una persona le abaratas un 5% el alquiler pero lo mandas al paro esa persona no va a tener más acceso a una vivienda sino menos y claro hay que tener en cuenta que el alquiler turístico proporciona ingresos turísticos a las ciudades y por tanto actividad económica y empleo a esas ciudades que si no tuviesen actividad turística puede ser que tuviesen otro tipo de actividad pero ahora mismo con lo que conocemos sería una actividad menos rentable que la turística porque si fuera más rentable no se desarrollaría la turística sino la otra que es más rentable con lo cual claro a la hora de prohibir el alquiler turístico hay que tener en cuenta también el coste de oportunidad que tiene que no es solo los ingresos que el propietario del inmueble deja de percibir es toda la actividad económica alrededor de los turistas que vienen a ese apartamento turístico y que no tendrían por qué venir si tuviesen que ir a un hotel o si los precios de los hoteles se disparan porque no hay oferta turística y por tanto la pérdida de ingresos y de empleo de todo el comercio local alrededor de esa actividad turística entonces bueno si prohíban los alquileres turísticos si quieren yo desde luego no estoy a favor me parece un ataque radical a la libertad y a la propiedad privada pero bueno si quieren explorar esa vía explóenla ahora sean conscientes de que va a ser un abaratamiento pequeño del alquiler a costa de destrucción de riqueza concentrada además en personas muy concretas no es un coste que se vaya a repartir proporcionalmente entre todos los ciudadanos sino que habrá personas que pierdan su empleo o que vean caer de manera muy notable sus ingresos como consecuencia de la desaparición de todos esos turistas que van a los apartamentos turísticos y que no vendrían sin ellos pues nos vamos a quedar con todo esto que ya os he dicho que cortaríamos antes un poquito hoy con la agenda apretada que tenemos por mi lado y por parte de Juan Ramón Rayo también que estamos en un día que no damos más de sí os vuelvo a decir que echéis un ojo a los productos de ahorro de largo plazo de Freedom 24 que nos está dando un 5,10% ahora mismo anualizado ya habéis visto que he hecho una aportación en directo con vosotros aquí con Juan Ramón Rayo que nos está dando un 5,10% a 12 meses con lo cual merece la pena teniendo en cuenta que los tipos de interés van a bajar y hay que remunerar el ahorro sí o sí y dicho esto si os ha gustado el vídeo que dejéis vuestro like que es la única manera de visibilizar que os gustan estas charlas con Juan Ramón Rayo este tipo de contenido que comentéis que os ha parecido todo lo que hemos comentado ahí abajo en comentarios de YouTube y que pues que os suscribáis que simplemente muchos me veis si no estáis suscritos le dais a suscribiros activáis la campanita y así pues vamos haciendo grande mi canal también y por supuesto seguid el canal de Juan Ramón Rayo que muchos el 99% le seguiréis pero algunos seguro que no lo conocíais y de hecho un seguidor hace poco me escribió no conocía a Juan Ramón Rayo le he conocido por ti le he seguido y tal y me ha encantado pues oye más seguidores así así que muchas gracias claro que sí haced caso a lo que os estoy diciendo así que nada muchísimas gracias Juan Ramón un placer siempre tenerte por aquí y al resto nos vemos mañana a las 4 de la tarde hora española de la España peninsular y estaré con vosotros en solitario ya veréis que trataremos cosas súper interesantes para cerrar la semana un abrazo a todos chao hasta mañana